Bueno, este tema es un son de puya titulado Pa' Gozar, es de nuestra autoría, entre los dos lo hicimos, tuvimos la ayuda de muchos intérpretes del instrumento Flau Temillo, que digamos que es el primordial aquí, el que lleva la melodía, en uno de ellos Cristian Padesi, y bueno, tuvimos la aprobación del maestro Joaquín Pérez, que fue quien nos dio el impulso para lanzarlo. Bueno, para nosotros es bastante importante la creación de este primer sencillo, ya que es, podríamos decir de alguna manera, que es el primer escalón de esa escalera de éxitos musicales y también tropiezos que vamos a tener a lo largo de nuestra carrera musical, y es bastante indescriptible el sentimiento que tenemos, tanto la estructura de la canción como la estructura melódica, son cosas que salen de adentro de nosotros, de cómo expresamos nuestro amor por la música y las personas que nos inspiraron para poder hacer esta letra y esta melodía. Bueno, mi vida musical literalmente empezó en Casa Distritales de Cultura hace unos 6-7 años más o menos, y bueno, con la ayuda de mis profesores como Yoni, Yoni Castilla, Alfonso Acosta, William, me dieron todas estas enseñanzas y todo esto, lo que yo he conseguido aquí con mi compañera, que es el grupo Herencia Tambor, poco a poco lo hemos ido construyendo gracias a todas las enseñanzas que nos ha brindado Casas Distritales de Cultura, que es un maravilloso programa que todos deberíamos aprovechar, porque sí se pueden cumplir los sueños. Bueno, este tema está disponible en todas las plataformas digitales. Bueno, y como lo tenemos en todas las plataformas digitales, ¿por qué no ambientar nuestras historias con este tema tan sabroso que les regala Herencia Tambor? ¡Gracias!